El caso que veremos el día de hoy trata sobre la vida de un hombre retorcido que se tiñó las manos de sangre en reiteradas ocasiones para saciar su atrozo apetito sexual. Es cierto que en todo el mundo se producen casos terribles, pero por alguna extraña razón es muy común que en Estados Unidos surjan verdaderos monstruos. John Wayne Gacy es uno de esos hombres que no te gustaría conocer, pues pondría en riesgo la vida de tus hijos. John nació en el seno de una familia conflictiva en Chicago, Illinois, y arrastró toda su vida los traumas producidos en su niñez por su padre, un ebrio empedernido que disfrutaba de ridiculizarlo frente a todas las personas de su barrio. Como un niño, era común que jugara con sus hermanas y tuviera una relación cercana a su madre, pero esto era combustible para que el señor Gacy lo llamara niño de mamá, marica y gordo maricón. Por si fuera poco, fue violado por un conocido de su familia a los 9 años, y muy probablemente no movieron ni un dedo para informar a las autoridades de tal delito. El pequeño Johnny, como lo llamaba su madre, padeció obesidad durante toda su niñez y adolescencia, situación que lo mantuvo acomplejado para tener pareja y relacionarse. A los 11 años, tuvo un fuerte impacto en la cabeza al caer de un columpio, generándole secuelas hasta los 16 años a causa de un coágulo, cuando fue perdiendo su concentración y sufría desmayos recurrentes en clases. Su presencia en la escuela fue intermitente hasta que dejó de asistir, pero su progenitor nunca le creyó y lo acusaba de causar lástima. Cuando cumplió 20 años, se cansó de los malos tratos que recibía y decidió escapar hacia Las Vegas para rehacer su vida, donde trabajó en un depósito de cuerpos de una funeraria. Este trabajo fue temporal, pues después de tres meses, regresó a su ciudad natal para matricularse en una escuela de negocios. A pesar de su difícil niñez, parecía haber vencido sus traumas cuando logró grandes éxitos comerciales como vendedor de zapatos, recibiendo constantes ascensos. Todo iba viento en popa e incluso llegó a contraer matrimonio con Marlene Myers, a la edad de 23 años. Pero su ineficacia para mantener erecciones desembocó en infidelidades y es muy probable que su hija no lo sea biológicamente, pues su esposa admitió haber recurrido a amigos cercanos para conseguir orgasmos desde los primeros meses de casados. A pesar de ello, y sin que la familia de su esposa conociera la situación que enfrentaban, decidieron ponerlo a cargo de una franquicia de Kentucky Fried Chicken en Iowa, de la cual eran dueños, confiando que las habilidades de John en los negocios la harían prosperar. Su deteriorado matrimonio colapsó cuando salió a la luz un caso en el que se acusaba a John de abusar de un menor de edad y durante el juicio fue sentenciado a 10 años de prisión. Tras haber cumplido 16 meses de condena, fue liberado bajo libertad condicional por su buen comportamiento y decidió regresar a Illinois para comenzar desde cero, donde nadie conocía su oscuro pasado. Al llegar, retomó contacto con una de sus compañeras de secundaria, él sabía que su disfunción eréctil le traerían conflictos con una nueva pareja y por ello decidió contraer nupcias con ella por ser madre soltera de dos niños y no sentir presión por tener descendencia. John fue indiscutiblemente hábil para formar relaciones sólidas con personas influyentes de su comunidad y nuevamente volvió a abrirse paso en el mundo de los negocios hasta llegar a involucrarse con el partido demócrata, conociendo a la primera dama y recibiendo una dedicatoria por parte de ella. Más tarde se negaría que estuviera relacionado con la primera dama, pero las pruebas eran más que contundentes y sin duda alguna mancharía en cierto modo su reputación. Su alter ego, Pogo el payaso, surgió cuando actuaba en fiestas de sus amigos y es altamente probable que hiciera uso de su disfraz cuando comenzó nuevamente con sus actos de maldad. Llegó a convencer a algunos muchachos para que los siguieran y aceptaran empleo en su negocio dedicado a la construcción y una vez eran aislados, los acosaba para que accedieran a favores sexuales. A mediados de la década de los 70, la policía comenzó a sospechar nuevamente de él cuando surgieron acusaciones de abuso y las desapariciones de adolescentes en su comunidad se hicieron más frecuentes, pero aún no había pruebas suficientes para inculparlo. Llegó a divorciarse en 1976 de su segunda esposa al no poderla satisfacer sexualmente. Nuevamente demostró que no era capaz de relacionarse con mujeres en el ámbito carnal e inició una desenfrenada obsesión con la pornografía homosexual. En 1977, ya separado y viviendo solo, cometió la mayor cantidad de atrocidades acumulando un sinfín de demandas que no tuvieron la relevancia esperada hasta que finalmente se inició la búsqueda de un joven de 19 años. La investigación conduciría a John Wayne Gacy por haber vendido el vehículo de su víctima. El sótano era el lugar favorito en el que realizaba sus monstruosidades. Convencía a sus víctimas caracterizado como Pogo el payaso para que lo ayudaran a hacer tareas que requerían la fuerza de dos personas. Una vez abajo, procedía a sedarlas con cloroformo y abusaba de ellas. En los casos en que raptaba niños, ni siquiera los sedaba, sino que los dejaba inconscientes o los mataba rápidamente. A los 26 años, un joven llamado Jeffrey Rignall fue abusado y torturado por Gacy. Y aunque sobrevivió e interpuso una denuncia en su contra, no pasó nada relevante porque su prodigioso abogado logró que lo dejaran en libertad. Finalmente, sería descubierto cuando no pudo ocultar el cuerpo de sus últimas víctimas. Robert Priest había mencionado a sus padres que lo ayudaría con un trabajo sencillo y al tardar tanto en volver a casa, llamaron a la policía. La policía percibió un aroma putrefacto y encontró las partes de tres cuerpos. Más tarde, confesó que los lanzaba en un río cercano, cada que podía. Una vez ingresado a prisión, fue identificado por más de 10 jóvenes como su agresor sexual y se le adjudicaron más de 30 asesinatos y varios incidentes de abuso. En 1988, descartando que padeciera problemas mentales, fue sentenciado a 21 cadenas perpetuas y a 12 penas de muerte. Estuvo 14 años encerrado en prisión, pintando cuadros de su alter ego, Pogo el payaso. Además, llegó a hacerse amigo de Gigi Eilin, el cantante de punk más retorcido de la historia. La pena máxima se llevaría a cabo hasta 1994, por medio de la inyección letal al hombre de 52 años. La última voluntad de Pogo fueron 12 camarones fritos, un cubo de la receta original de KFC, papas fritas y una libra de fresas. De su historia han llegado a crearse documentales y algunas películas. ¿Conocías la historia de John Wayne Gacy, alias Pogo el payaso? Estaré leyendo sus comentarios. Te invito a suscribirte a mis canales activando la campana de notificaciones. Yo soy Brian Avelino, con los episodios más oscuros que nos ha dejado la historia. Nos vemos hasta la próxima.